La semana pasada le presentamos como la congestión vehicular que se presenta a los alrededores de zona universitaria ha afectado a los vecinos y locatarios del lugar, quienes se quejan de que constantemente se obstruyen sus cocheras y espacios por lo que han optado por usar cualquier tipo de objeto, ya sea sillas, botes, conos o diablitos para resguardar sus lugares Denunciaron que el principal problema es con el personal y alumnos de la Universidad Autónoma pues dejan sus carros estacionados todo el día Reclamaron el hecho de que la Dirección de Tránsito ha acudido a la zona a retirar los objetos con los que los vecinos apartan sus lugares Sin embargo, no levantan multas ni sanciones a quienes se estacionan en cocheras o lugares prohibidos Al respecto, el Director de Seguridad Pública Municipal, Antonio Garza Nieto mencionó que la recolección de botes y objetos que están en la vía pública es parte del operativo Barredora y no es un asunto exclusivo de la zona universitaria, sino que se implementa en toda la capital Dijo que ya tiene tiempo que se implementa dicho operativo precisamente con la final de evitar que se obstruya la vía pública en cuanto a las sanciones, dijo estarán vigilando y los ciudadanos ya saben que si se encuentran mal estacionados u ocupan lugares prohibidos en determinado momento puede llegar la grúa o algún agente de tránsito Dijo que Ingeniería Vale en conjunto con Obras Públicas y Desarrollo Urbano revisará el tema de estacionamientos y cajones públicos a fin de aminorar el caos vial Para Global Media Perenice Gutiérrez